¿Cómo era la educación antes? ¿Y la manera de enseñar además y de aprender los estudiantes ha cambiado para bien? Cuando yo era chico, la zapadita, tomar distancia en la fila. No sé cuándo se perdió la escuela como institución. ¿Cuándo se perdieron los valores, el respeto, los maestros como ejecutores de enseñanza? Decía el relator, no sé cuándo se perdió la escuela como institución. ¿Será que realmente se ha perdido? Hoy vamos a tocar este tema y tenemos a dos personas claves para poderlo analizar. Estamos con un profesor, el profesor Osmar Cabrera. Gracias por acompañarnos, profesor. Buen día. Buenos días. Gracias a la invitación. Bueno, estamos también con Daniela Peralta, del Colegio Cervantino, una de las mejores alumnas. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy bien aquí, encantada por la invitación. ¿Usted es Promo 2020? Sí. ¿Qué año que eligió para salir del colegio? Terrible. Lamentablemente sí me tocó esa suerte. Bueno, ahora vamos a hablar con ambos y quisiera yo arrancar con usted, profesor, que me diga, ¿usted está de acuerdo con que se ha perdido la escuela como institución? Digo, los cambios de los últimos años, las últimas décadas, las nuevas tecnologías, ¿han hecho que la escuela deje de ser eso justamente una escuela? Bueno, como todo proceso social, la escuela ha venido a tener ciertas transformaciones en estos últimos años, más en el año pasado y la pandemia nos ha demostrado que tenemos que tener mucha capacidad de renovación. Pero considero que esa renovación, esos cambios que han habido en estos últimos años han traído buenas cosas como también malas cosas. Hay una postura, digamos, de que la escuela está perdiendo lo que han sido ciertos valores, ciertos principios, cierta exigencia pedagógica que los maestros tenían hacia los estudiantes, que hacía que los estudiantes se esfuercen un poco más, que se dediquen un poco más al estudio. Y también esto lleva a lo que es la corriente de los derechos hacia los niños y adolescentes, que se ha malinterpretado, tal vez por así decirlo, el hecho de que ahora los profesores tienen un poco de temor de llamar la atención, de exigir un poco más, de presionar al estudiante para que estudie, porque las leyes, las normas y la mala interpretación de los derechos de los niños y adolescentes ha hecho de que el profesor se reserve un poco esa tutela que antes tenía de ser el segundo padre, la segunda madre. Ahí me quiero detener, profesor, porque tiene usted toda la razón cuando dice que en algún momento, hace algunos años atrás, los maestros eran realmente padres en la escuela, eran los segundos padres de los estudiantes. ¿Ahora usted cree que se ha perdido un poco ese respeto, esa autoridad que tienen los maestros? Es que el trabajo es conjunto, los padres de familia antes le daban al profesor esa prerrogativa, es decir, profe, presiónelo, profe, exíjale, profe, ahí está mi hijo, usted también tiene derecho sobre él. O como se decía comúnmente, con nalgas y todo se lo entregó. Exacto. Y ahora ya esa actitud, esa postura de muchos padres de familia ha cambiado. Ahora hay una actitud muy proteccionista, que en cierta medida está buena, es positiva, pero también los profesores tenemos que recuperar esa autoridad, tenemos que recuperar esa visión de que la educación también es mancomunada, padres de familia, profesores, y que ambos podemos exigir y presionar. Porque aquí el tema de fondo es que el estudiante, el niño o el joven se formen, que el estudiante, el niño o el joven pueda desarrollar sus habilidades y destrezas y tener los conocimientos que le van a servir para la vida. Entonces, creo que ha habido un desgaste, se han malinterpretado los derechos de los niños y los jóvenes y se han olvidado de los deberes que ellos tienen. Solo contésteme, sí o no, profesor, ¿usted cree que antes, hablo hace algunas décadas atrás, era más difícil ser buen alumno? Sí. Era más difícil. ¿Usted está de acuerdo con eso, Daniela? Concuerdo con eso. O sea que ahora es más fácil. ¿Por qué? Pienso que es más fácil porque ahora solamente los profesores decían que hagan resúmenes, vean su texto, pero en cambio cuando yo estaba en primaria los profesores exigían más, exigían que deberían aprender bien, nos enseñaban con más dureza, se podría decir. Usted es una de las mejores alumnas de su colegio, ¿verdad? Sí. De su curso, de su promo también, imagino. Sí. Bueno, a usted le costó bastante. Aquí me pusieron un dato que yo no sé si esto estará realmente bien, pero dice, ¿no utiliza celular? ¿Yo? ¿Usted? Actualmente no tengo mi teléfono celular porque justamente una semana antes de que ocurra, bueno, den lo que es las clases virtuales, se me fregó por completo. Está bien, pero en general, ¿usted no utiliza celular por una decisión propia o porque no lo necesita para ser buena alumna? Eso quiero decir. Ah, pues respondiendo a eso porque no lo necesito tan así. Simplemente puede servir la laptop o un internet. Yo creo que el teléfono en sí para ser buen alumno no es tanto una herramienta necesaria. Ahora, Daniel, ¿usted como estudiante siente que aquello que ha aprendido en el colegio es suficiente o usted siente que quiere más, que necesita aprender un poco más? Pienso que necesito más. Nunca es suficiente para mí. Yo por eso siempre cuando tenía algún tipo de investigación, yo siempre investigaba más para aprender yo de mi parte. Claro, usted porque es una de las mejores alumnas, ¿pero usted cree que sus compañeros sienten que necesitan aprender más o siente que hay como una especie de comodidad, digámoslo así, de un espacio de confort donde dicen, no, yo ya pasé de curso y con esto es suficiente? Sí, pienso que existe eso en la mayoría de mis compañeros. ¿Y por qué? Porque por la misma educación que ahora existe, los profesores, que algunos igual, como le dije, ni siquiera explican, simplemente se sientan y dicen resumir y no le ven el sentido. Y son muy pocos los que sí tienen ese don de explicar como profesor. Bueno, profe, hace muchos años cuando nos mandaban a hacer una tarea, y me incluyo, porque mis primeros años en el colegio eran así, nos mandaban a hacer una tarea, teníamos que ir a la biblioteca, teníamos que ir a diferentes lugares. Ahora tenemos el mundo en la palma de la mano. Esto debería hacer que la educación haya mejorado al 100% y en todos los aspectos. Pero bueno, no es así. ¿Usted cree que la educación en Bolivia, a comparación de países de la región, está mejor, peor? Bueno, la educación pues tiene que medirse en base a parámetros nacionales, en base a las necesidades que nosotros tenemos, cuáles son las aspiraciones como bolivianos, y en base a eso determinar si la calidad de la educación que estamos dando es la ideal o es la que llena la expectativa de la sociedad. Creo que hay muchas deficiencias, como hay muchas virtudes todavía no ahora. Considero que la educación debe recuperar lo que es un poquito, lo que es la exigencia pedagógica, lo que es presionar a los estudiantes para que puedan agarrar y hacer sus trabajos con mejor calidad. Pero también hay muchas debilidades, muchas debilidades de parte del plantel docente, de parte de la administración, que la administración se ha venido a convertir en estos últimos años en el principal obstáculo que los profesores tenemos que pasar para poder brindar una mejor educación. Ahora los maestros nos dedicamos a hacer informes, nos dedicamos a hacer muchas cosas que la dirección, que la distrital, que el departamental o el ministerio de educación debe hacer, y nos hemos olvidado un poco de lo que es el tema de la pedagogía, de la didáctica en clase. Estamos preocupados en que si tenemos estabilidad laboral, que si nos llega el salario, que si el profesor tiene que presentar un informe de tal actividad en vez de dedicarnos a planificar integralmente nuestra clase. Considero que hoy ese es el principal obstáculo que los maestros estamos pasando. Y el segundo elemento podría ser el tema de los derechos y la interpretación que se está dando en la norma, que hace que los maestros se les sirven un poco el hecho de exigir, de presionar y de agarrar y un poquito llamar la atención cuando tiene que ser. Porque el maestro también es eso, no solamente enseñamos contenido o enseñamos lo que es la currícula como tal, sino también enseñamos valores, principios y modos de vida. Bien, ahora quiero que me cuentes un poco rápidamente, Daniela, tu experiencia como una estudiante que salió de promoción en el 2020, uno de los años más conflictivos, por lo menos de las últimas décadas. Dinos, ¿cómo fue esa promo tuya? Podría denominarlo en una sola palabra frustrante, porque al inicio de este año nosotros teníamos tantos planes, nos estábamos organizando tan bien para nuestra promoción, organizando actividades para juntar dinero y al fin y al cabo no se pudo realizar nada. Bien, bueno, sin duda este es un tema que levanta muchas cuestionantes y que mucha gente tiene opiniones divididas. La educación antes, la educación ahora, lo cierto es que por lo menos los padres de familia tienen mucha preocupación con lo que vaya a pasar en este año escolar. ¿Usted cree que la cosa mejore, profe? Yo considero, mire, si la educación hasta ahorita no ha llegado a un colapso total, es gracias al desempeño, es gracias a la entrega de muchos profesores, no de todo, siempre hay elementos positivos y negativos, pero el gran porcentaje de los maestros le han puesto el hombro a la educación y si la educación no ha llegado a una crisis total de colapso, es gracias a esa entrega, a esa vocación y es gracias también a muchos padres de familia que deciden ayudar al profesor, deciden aportar económicamente en las escuelas fiscales y de convenio para que la educación siga adelante. La administración, lamentablemente, las autoridades, lamentablemente, se ha visto el año pasado con la pandemia, se ve hoy con el desastre y la falta de planificación que hay a menos de una semana de iniciar las clases, que las autoridades educativas sigan divagando y a los profesores nos están dejando en la nebulosa. Nuevamente tenemos que hacer nosotros los maestros lo que la administración debía derecho, planificar, organizar y tener todo armado para iniciar las labores escolares, ya que el gobierno del Ministerio de Educación hasta el momento no da señales claras de cuál es el plan para iniciar labores escolares en este 2021. Daniela, para finalizar, usted, ¿cómo ve la educación virtual? Como estudiante, usted tiene la óptica que nosotros no, nosotros lo vemos de afuera, pero usted lo ha vivido. Yo la verdad no lo veo nada bien, porque hay veces que se corta la señal y nosotros no nos distraemos, o sea, no existe, no es lo mismo estar en presencial que virtual, no se siente la explicación, no se siente vivir ahí y compartir ahí. Bien. Bueno, yo le quiero agradecer a ambos por haber estado con nosotros en esta mañana. Ha sido importante poder tocar este tema, analizarlo de alguna forma acá con el profesor, tener también la palabra de un estudiante que ha vivido en carne propia aquello que ha sido complicado para él y para muchos. Tiene sus diplomas usted ahí. Sí. ¿Me las muestra? Claro. ¿Diplomas de honor, diploma de que salió del colegio? Sí, de primaria y secundaria. A ver, permiso, ¿eh? Son muchas. Me hace acuerdo a mi época de colegio, yo era buen alumno igual. ¿En qué materias usted destaca más? Destaqué más en matemática, inglés, en filosofía, en lenguaje. Muy bien. Bueno, un gran valor. Tiene que seguir adelante usted, Daniela. Tiene mucho futuro. Una persona que por lo poco que puedo ver, porque no la conozco hace mucho tiempo, muy dedicada. Imagínese usted en pleno 2021 estamos y ella no usa celular. Se le fregó, es verdad, pero dice que no lo necesita tanto y no lo necesitó para traer todas estas diplomas. Su padre es muy orgulloso, me imagino. La verdad que sí. Bien. La felicitamos y le agradecemos. No voy a mostrar todas, porque si no, nos quedamos hasta el noticiero. Pero les agradezco muchísimo por habernos acompañado. Y por el bien de los estudiantes, por el bien de nuestra juventud, de nuestros niños, por la tranquilidad de los padres y por el bien también de esos profesores que han hecho de tripas corazones en este 2020. Esperamos que la educación pueda mejorar poco a poco, paso a paso, pero que pueda ir hacia un mejor camino. Gracias a ambos por habernos acompañado. Que tengan buenos días. Muchísimas gracias. Nosotros tenemos más para compartir con usted aquí en la Revista El Vida.